Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a comparar fracciones, así que vamos a ello. Cuando tenemos parejas de fracciones y las queremos comparar, hay diferentes maneras de hacerlo. Vamos a ver estas dos fracciones, dos quintos y cuatro quintos. Esto gráficamente vamos a verlo porque es un método de hacerlo. Bueno, dos quintos y cuatro quintos los vamos a dibujar. Ya sabéis, el denominador indica las partes en las que divido. Imaginad que esto es un bizcocho rectangular y lo quiero dividir. Lo tengo que dividir en cinco partes, más o menos, bueno, tienen que ser iguales. A mí a lo mejor al dibujarlo no me van a salir exactamente iguales. Por otro lado, hacerlo lo más parecido posible, ¿vale? En cinco partes iguales. ¿Y qué me indica dos quintos? Que de esas cinco partes me quedo con dos. Una y dos. Bien, pues ya he dibujado dos quintos. Ahora vamos con cuatro quintos. Lo divido en cinco partes y cojo cuatro, lo que me indica el numerador. Uno, dos, tres y cuatro. Pues bien, así visualmente ya podemos indicar de estas dos fracciones cuál es mayor, de cuál de ellas he cogido más bizcocho. De esta parte, ¿verdad? Pues el cuatro quintos es mayor que dos quintos. Recordamos que el mayor se pone, el piquito se pone hacia la pequeña y cuando está abierto se pone hacia la mayor, ¿vale? Así de fácil. ¿Qué tienen en común estas dos fracciones? Tienen el mismo denominador, si os dais cuenta. Pues un truco para que no tengáis que dibujarlo. Si tienen esas parejas de fracciones mismo denominador a mismo denominador, la que tenga el numerador mayor es la mayor, ¿vale? Así no tenéis que dibujarlo. Otro segundo método de hacerlo, sencillo, si tiene el mismo denominador. Vamos a ver estas dos fracciones. Vamos a dibujarlas, como hemos hecho antes. Aquí dos cuartos, lo que quiere decir que tengo que dividir mi bizcocho en cuatro partes. Iguales, ¿vale? Yo no me va a salir perfecto porque no estoy usando regla. Cojo dos. Una y dos. Pues ya tengo dos cuartos. Vamos a hacer dos sextos. Tengo que dividirlo en seis partes iguales. ¿Vale? Y tengo que coger dos. Uno, dos. ¿De qué bizcocho me he comido más? De aquí me he comido la mitad. Aquí no llega a la mitad. ¿Me he comido más de este bizcocho? Pues la fracción mayor, en este caso, es dos cuartos. Si nos damos cuenta, esta pareja de fracciones tiene mismo numerador. Pues otro método para que no lo tengáis que dibujar es, si tiene el mismo numerador, la mayor va a ser la que tenga menor denominador. ¿Por qué? Porque aunque el numerador es igual, si el denominador es más pequeño, quiere decir que los trocitos van a ser más grandes. Y si voy a coger la misma cantidad de trozos, pero con denominador más pequeño van a ser más grandes, voy a coger más. Por eso va a ser mayor la que tenga el denominador más pequeño. ¿Vale? Estos dos truquitos nos ayudan. Podemos hacerlo gráficamente o si son iguales los numeradores o los denominadores, con lo que os he ido diciendo. Vamos a ver qué pasaría si no son iguales numeradores ni denominadores. Aquí tenemos esta pareja. No tienen ni igual numerador ni igual denominador. A veces, si hacéis el método gráfico, se ve, es muy visual. Pero hay veces que no es tanto. No podéis ver si hay mucha diferencia o no. Y resulta un poco complicado hacerlo gráficamente. Pues bien, hay dos maneras de hacerlo. Una es poniendo las fracciones en común denominador y la otra es multiplicando en cruz. Y ahora os explicaré cómo. Vamos a hacer el primer método. El primer método es común denominador. Pues bien, ¿qué hacemos? Ponemos las fracciones. Y buscamos el mínimo común múltiplo del denominador. El mínimo común múltiplo de 7 y 6 es 42. Si necesitáis aprender a hacer el mínimo común múltiplo, os dejaré en la caja de información los enlaces necesarios. ¿Vale? Pues bien, es 42. Pues vamos a ver qué cambios tenemos que hacer en la fracción para hacer la equivalente. Teniendo en el denominador 42. El 7, ¿por qué número lo tengo que multiplicar para que me dé 42? Por 6. Pues arriba tengo que multiplicar también por 6. El 6 lo tengo que multiplicar por 7 para que me dé 42. Pues arriba lo tengo que multiplicar por 7. Vamos a ver ahora nuestras fracciones cómo nos quedan. 3 por 6, 18. 7 por 6, 42. 8 por 7, 56. 6 por 7, 42. Como ya tenemos mismo denominador, ¿de qué fracción hemos cogido más partes? Es de 56. Por lo tanto, ¿qué fracción va a ser mayor? 8 sextos o 3 séptimos. 8 sextos, que la hemos convertido en 56 partido de 42. Pues 8 sextos o 3 séptimos, pues 8 sextos es mayor que 3 séptimos, ¿veis? ¿Veis? Hemos puesto común denominador para así ver rápidamente cuál de las dos es mayor, la que tenga numerador mayor. Otra manera es multiplicar en cruz, ¿vale? ¿Cómo se haría este método? Tengo 3 séptimos, tengo 8 sextos, los voy a multiplicar en cruz, desde abajo hacia arriba, ¿vale? 7 por 8, voy a poner aquí el resultado, 56. 6 por 3, 18. ¿Cuál de los dos es mayor? Este. Pues entonces, esta fracción va a ser la mayor. En realidad, si os dais cuenta, este segundo método es una abreviación de este, porque solo nos centramos en tener lo de arriba, el numerador 56 y 18, ¿vale? Pues es muy fácil, multiplico 7 por 8, 56, 6 por 3, 18. El que sea mayor, pues esa fracción va a ser la mayor de esa pareja. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en Instagram si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete a este canal!